¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Estamos en otro video de Leo Vlogs, en esta ocasión les traigo este Special Trooper Si se lo ven así de lejitos, o por lo menos en la tienda que yo lo compré, que era tienda de baratijas y todo Costaba 150, pero yo me fui con la finta, o sea, literal, yo la primera vez que lo vi pensé que era un set de Call of Duty a 150 Entonces, literal, me lo quería llevar, pensé que era original, obviamente no es original Pero me sorprendió bastante, de hecho yo había visto en grupos de Facebook que existían unos de ¿Cómo se llama? De Puggy, ¿sí? Igual de Special Trooper Y los anduve buscando pero no encontraba, entonces fui a esta tienda y encontré eso Y de hecho, por eso les digo, pensé que eran originales, ya me lo iba a llevar y luego dije No, mejor no me lo llevo, aparte no está tan barato que digamos siempre crean 150 Pero luego me arrepentí y regresé al otro día y por mi suerte solo quedaba un paquete Y pues ya me lo llevé, pero bueno, o sea, aquí tienes que literal construir todo Yo creo que para hacer custom y para hacer cualquier cosa, este está increíble Aparte te trae un buen de armas, por ejemplo yo que quiero empezar a hacer custom de armas Customs de Hot Wheels y cosas así, o sea, está increíble Yo creo que si lo ven en alguna tienda o si lo llegan a encontrar o algo por el estilo Si se los regalan, quédense, la verdad es que valen la pena Si está un poco feo la forma de armarlos, la verdad, o sea, como que no tiene sentido que tengas que armarlo todo Pero pues están muy padres y la verdad es que no, solo los detalles de cara pero de ahí movilidad y todo eso tienen igual Los originales de Mega Construc, obviamente estos no los coleccionaría como tal porque uno vale 59 O sea, hay un paquetito de uno solo que vale 59, obviamente no me lo iba a llevar si había uno de 4 por 159 y pues llevé ese Y pues aquí están, vean, como les digo, literal tienen todos los movimientos Ahorita lo comparo con otra figura pero pues los voy a usar para custom de todas formas Y si encuentro más obviamente voy a comprar para lo mismo, para hacer custom Y pues las armas si están increíbles, a ver, ahorita que se las enseñan Aquí les estoy comparando que hacen los mismos movimientos Obviamente los detalles son mejores en los originales Pero pues no, no están nada mal, la verdad, o sea, para hacer, este, para no ser originales Y para hacer de China, no sé si han visto los legos chinos que si se nota que son como que piteros Estos, no, o sea, si estos los pintas y los pones en una colección, literal, nadie se da cuenta Nadie te diría, ey, este, o sea, literal, no Entonces están bastante padres, recomendables, sí, y ahorita vamos a pasar a ver las armas O sea, también estos traían accesorios y todo eso, o sea, vean, aquí les estoy enseñando la arma Bueno, un arma porque venían así, y venían un poquito feos, o sea, sí vienen feas De hecho, a una le rompí, este, ¿cómo se llama? El francotirador, porque no lo pude sacar bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.